Te bañas normal, supuestamente te bañas normal Te bañas normal y no se deshacen las rastas Y el bigote ¡Súdale! Vamos a bailar un poco de ¡Súdale! ¡Yeah! ¡Sí! ¿Qué pasó, arquitecto? ¿No quiere bailar un poco de regreso? ¡Sí! ¡Y no bailar, arquitecto! ¡No lo va a hacer bailar! ¡Ya, ya, ya! ¡Báil es la que quería bailar! ¡Eh! ¡Échale aquí! ¡No! ¡Pruebe, está bueno! ¿Se lo prendo? ¡Ya, ya! ¡Eh! ¡El estrés, trágamelo! ¡El papel estraza! ¡Eh! ¡Encrito! ¡El arquitecto! ¡Váyanle, buena! ¡Váyanle, buena! ¡Váyanle, buena! ¡Eso es! ¡Váyanle, buena! ¡Váyanle, buena! ¡Váyanle, buena! ¡Váyanle, buena! ¡Váyanle, buena! ¡Váyanle, buena! A ver, ¿qué una cosa es que baile el arquitecto es que le ofrezcas un gallo? ¡No, no! ¡Eso está vacío, mira! ¡No, no, no! ¡Eso es agua! ¡Es un telescopio! ¡Le estaba ya diciendo que se asomara aquí! ¡Sí, cómo no! ¡Es un telescopio! ¿Y por qué se lo diste escondido? ¡Aca! ¡Aca! ¡Como que no quiere dar cosas! ¡Váyanle, vámonos! ¡Muy bien! ¡Tanto trabajo que le costó dejarlo! Se nota, luego, es que el arquitecto es gente de bien y no anda en ese tipo de farronerías como este. Yo vi que empezó a salivar. ¡No, no! Si no es el dragón de Komodo. ¡Bienvenido, arquitecto! ¿Cómo está? Bienvenida al arquitecto Jorge Legorreta. ¡Bienvenido! ¡Váyanle, arquitecto! Bueno, si se acerca del urbanismo...